100 palabras, Tuxtla Gutiérrez. El manejo de crisis del presidente López Obrador es desastroso de tal suerte que queriendo enderezar entuertos termina por complicarlos lo que le ha generado duras críticas y serias dudas sobre su capacidad para dirigir al país en medio de una condición económica. Caótica y una pandemia incontrolable. El caso Cienfuegos, el desprecio hacia Biden, el pleito con los empresarios, la confrontación con los medios y las emergencias en Chiapas y Tabasco, por citar los últimos afaires, no deberían tener al gobierno con el agua hasta el cuello si tuviese un tantito de inteligencia. Le devolvemos la recomendación. Súbase al cerro, señor presidente.